¿Qué pasa con el joven? ¿Qué pasa con el joven? Si bien a la revisión no presenta ninguna sintomatología que nos haga presumir que pueda estar con esta enfermedad, pero igual vamos a acompañarlo todo este tiempo porque no olvidemos que tenemos un tiempo de acuerdo a protocolo que hay que hacerle seguimiento. Cuando se le tomaron sus signos vitales, el paciente está con todo dentro de los parámetros normales.